¡Suscríbete! Pablo, ¿qué tal la música? ¡Dale el favor! Rosita ¡Avisa a los de dentro que vayan saliendo poco a poco! ¡Ahora me traen esto ya! ¡Para la primera vez! ¡Ahora me traen a los políticos! ¡Sí, sí! ¡Puedes poner! ¡Está sin poder! ¡Vente aquí! ¡Vente aquí! ¡Ahora me traen a los políticos! 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 del festival que vamos a hacer la semana que viene, el rock que se llama el número 4, pues para que te hagas a conocer un poquito como los artistas que están aquí, como la gente de Alba, la labor que hace. Y bueno, yo antes de nada, pues vamos a presentar primero la mesa y que poco a poco se vaya presentando a Yomi. Hola, ¿qué hay? Soy Pepe Maris, soy de Bella Bestia y estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Hola, yo soy chino, soy de Chino. Vamos a ver, ahí está la mesa. Y estamos muy bienvenidos a estar aquí con todos vosotros. Hola, yo soy David, David de Val, y bueno, y también voy a participar en el festival y bueno, lo haré con un grupo de musicazos que no son mi grupo, sino son otro grupo y bueno, y bueno, os va a encantar y me encanta ver los estudios aquí, que hay muchísimas caras de hoy. Eso, gracias. ¡Bravo! Hola, yo soy Presos Puente. Hola, soy el organizador de este festival y bueno, tengo todas las ilusiones del mundo, junto a todos los grandes artistas en un pazo, de que todos juntos podamos acercar una gran causa para irnos a nuestro periodo de arena y podamos superar las ediciones anteriores. Aparte de también ser del organizador de este festival, soy el cantante de Santos y Pecadores, que también vengo como representación de la banda que pertenezco y bueno, vamos a hacer entre todos lo mejor de sí. Hola, muy buena vida a todos. Soy Leonor Machisi, realmente estoy muy emocionada y me encanta colaborar y participar de este encuentro, de este evento que es tan importante para concienciar a la gente alrededor de todo lo que luego vamos a comentar. También agradecer a los músicos que me van a acompañar. Ese día, Gustavo Segura en batería, Chichu Viga en guitarra, Juana en bajo, y Elena en teclado, pues si casos todos, tengo mucha alegría de compartir escenario con grandes artistas y sobre todo por esta causa, esta muy buena causa. Muy buenas tardes a todos. Gracias. 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 Ahora, les presento la asociación ARPA, somos la directora de aquí de Madrid y bueno, estamos muy agradecidos por este concierto que nos ha realizado en este nombre y les esperamos que haya mucha gente. Gracias. Gracias. Vamos a empezar a hacer esta pequeña rueda de presa y bueno, poco a poco vamos a ir intentando decir lo que vamos a intentar conseguir en el festival. Vamos a hablar de ALBA, cada uno de nosotros vamos a decir nuestras experiencias con el mundo y más nuestra comunión y bueno, vamos a poder venir en un orden y cuando terminemos de hablar cada uno, pues los señores de la prisa de los medios que están aquí sentados, pues tenéis totalmente toda la libertad de preguntar todo lo que había que decir pues para que esto tenga todos los dos. Bueno, vamos a empezar aquí en la rueda de presa por el amigo Pepe Mari que nos cuente sus experiencias con el mundo animal, si tienen abuelitos en casa, su relación, si tiene aburritos o si tiene caballos y bueno, lo que significa el club con el mundo animal. Que lo explique. Bueno, como todos a él, yo sí tengo animales, tengo dos perritos, uno chiquito y uno más grande, pero y acaban de estar en estas acciones con lo de árbol para con su excepción y espero que salga todo muy bien y que vaya la gente porque yo creo que merece la pobre. Hola, pues yo tengo dos putos franceses que son putas chondos, siempre he tenido animales y ahora que llega el grano y me siento más animal que nunca por la comunión que tengo con todos los animales. Todos somos animales y hemos perdido un poco todo ese concepto de vida natural y de alguna manera se trata de concienciar a la gente para que no abandonen a los animales, no los dejen en la culeca, no los maltraten, en fin, en contra del maltrato animal y espero que vaya mucha gente al concierto porque necesitamos esa ayuda para conseguir alimentos y para conseguir medicinas, vacunas, etc. Gracias. Bueno, es un gran historial, animal, porque desde que era un niño era un poco simple, muchísimos animales de todo el mundo, de todo perro. Con mi madre recuerdo que íbamos por la carretera y íbamos un perro abandonado y bueno, nos bajábamos en la coche. En ese plan he llegado a tener nueve perros hace muchos años, enormes, cada cual más grandes, otros los confiábamos, los bañábamos, los causábamos. Quería decir que antiguamente no había ninguna ayuda en este sentido, era muy complicado encontrar ayuda para colocar un perro o para mantenerlo hasta que tuviera un dueño y ahora precisamente podemos aprovecharnos de sociedades como Alba y otras que también se ocupan de estos animales que encontramos y no podemos mantener nosotros. Entonces, bueno, estoy encantada de recuperar la necesidad. Me hizo muchísima ilusión cuando me lo dijo Jesús y me alegro de poder colaborar y lo haré siempre que pueda tener. Gracias. como podéis ver, todas las personas que vienen aquí en esta mesa y como todos los músicos que a veces están muy, muy concienciados con el mundo animal. Y en mi caso, bueno, ya está la cuarta edición, ya llevo unas cuantas ediciones anteriores haciendo festivales y películas y haciendo también conferencias sobre el mundo animal y el rock. Porque además de ayudar a estos animales, una de las causas importantes para que estos eventos se sigan produciendo es crear una comunión entre la gente y el mundo animal. Si fuera respecto a los semejantes, no somos uno más. El rock tiene mucho poder. Además de ser una herramienta cultural y musical, tiene un músculo muy poderoso que puede juntar muchas colofones, muchas conciencias. Y hay que usar, saber, sacar todo el potencial que tiene la música. Porque en las músicas, pues oye, solamente se queda un poco mejor el bienestar un poquito de comercial, pero el rock es más de un sentimiento, es más de una música. Tiene grandes lazos para mover grandes masas, grandes personas. Y en este caso, por la parte que me toca aquí, llevo luchando mucho tiempo para unir el rock y el mundo animal que vayan juntos de la misma mano. Y en este caso, esta corta edición tengo lo nuevo y el placer de poder estar compartiendo escenario y mesa con todos estos grandes artistas y vamos a dar lo mejor de nosotros los miembros. Muchas gracias por haber con nosotros. Bueno, yo coincido con lo que dicen todos mis compañeros, también, solamente estamos separados de ellos por un gen, quiere decir que tenemos que concienciarnos y acercarnos mucho más al mundo animal para comprender que sus sentimientos por un gen son prácticamente semejantes a los nuestros y que más que de la mano del rock siempre ha sido tan solidario con todo el colectivo más vulnerable en general. O sea, muchas gracias y muchas gracias y los esperamos el 27 de julio en el gran concierto. ¡Gracias! 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 Me he explicado un poquito más o menos de lo que sentimos por esta causa y lo que nos une. Recalcad ya un poquito más sobre todo antes de empezar que nos hagan las preguntas en rueda de la prensa que el 27 de julio vamos a estar en la Bui Rock ofreciendo lo mejor de la música, lo mejor de la corporación, defendiéndonos sobre todo el rock nacional que tenemos que estar todos apoyándolos y vamos a hacerlo por una causa en habla que es el mundo animal para que todos los recaudados íntegramente vaya para Alba. Y con todo ese dinero que Alba porque Alba es una institución que lleva mucho tiempo pues intentando salvar animales y cuidar animales abandonados, maltratados lo que se encuentra bueno aparte de tener lo típico gatos y perridos pues también tiene otro tipo de animales que han venido desgraciadamente por un pasado un poco triste y en algunos casos peor y bueno se le da cómico también a veces como por ejemplo las cabras hay también unas agujitas hay llaves hay también una burrita o hay una pedrita y bueno todo eso se necesita un mantenimiento un mantenimiento pequeño un mantenimiento total y para eso pues esta ayuda que se va a hacer con este festival para recobrar todo el dinerito pues va a ver pero que bastante bien no queremos enrollarnos mucho para que esto siga hablando de nosotros y empieza a grabar la prensa recordaros que después de esta rueda vamos a hacer aquí de disfrutar el rally de unas comiditas que nos tiene preparado y luego vamos a hacer un concierto acústico donde vamos a disfrutar todos y ahora ya con vuestro permiso si queréis añadir alguna cosa más algo que hay que decir ¿alguno? Gaby quiere decir algo más cuando termine Gaby vamos a empezar a hacer con la rueda de prensa y no vamos a preguntar a los compañeros cualquier cosa que quieran hacer y enoja el tenard el día 27 en su momento el día 27 todos a la rueda el horario es muy importante como dice aquí Pepe Mari primero vamos a recordar que la taquilla es la única entidad que va a tener la entrada entradas no anticipadas solo se van a conseguir en taquilla el precio son 10 euros y esto empezará a las 8 o sea quiero veros a todos ahí a primera hora porque el orden de las batas va a estar intercalado así todo el mundo no tiene que esperar a que toque a la cual y tiene que ir a primera hora para verla que en poquito se pondrá ya públicamente el orden de los horarios y así yo creo que a partir de las 8 vamos a estar todos y antes de terminar me gustaría que mi compañera de Alba resumiera un poquito por encima todos los años que llevan la labor que hacen como todos los perritos que mandáis Alemania y el interés y tal y un poquito resumir la trayectoria en todos estos años bueno nosotros llevamos ya más de 15 años ojalá no tuviéramos que insistir pero por desgracia es así nosotros muchos de estos animales efectivamente son adoptados en Alemania allí tienen otra mentalidad se castra se permite a los animales entrar en los bares nosotros ojalá pudiéramos llegar aquí a esa situación pero la verdad es que no es posible como bien dice Jesús no solo tenemos perros y gatos tenemos una pérdida peli tenemos ponis a Inés una utilidad que recogimos que estaba en un estado la tenía su dueño para el campo pero ya no la quería y conseguimos que no la quería tenemos litos loros pero tenemos una variedad de animales de lo más variado y los que hacemos a partir de ahora ya los compañeros de la presa de la Unión y Comunicación cuando queráis empezad a hacer las preguntas y nosotros responderemos luego ya después si alguien del público quiere decidir cómo preguntar o cometer algo pues tendréis un grupo soy Chema Granados de Eurocultura y me gustaría preguntaros que este concepto se plantea con un fin evidente de recaudatorio para poder mantener las instalaciones y poder mantener el proyecto pero también ¿qué parte de divulgativo hay en la celebración de este concepto? Bueno pues sí lo que se trata es de concienciar además al ejemplo o sea el afán divulgativo del concierto es concienciar a la gente para que no se abandonen animales o se maltraten a los animales y para que de alguna manera se pueda ayudar a esta asociación como a otras más es el mar que es una concienciación digamos del maltrato animal y de la lluvia que eso se trata concierto y de unir un poco el rol con este porque está y bueno en eso pues traes dos medios de comunicación que no se quede una cosa en simplemente hacerlo en un punto y en realidad he tenido para esta ocasión sino que a nivel divulgativo pues le deis toda la bola posible para que se corra la voz para que la gente participe y para que la gente se columbre en toda la filosofía que nos lleva todo esto de la bola a los alumnales Desgraciadamente en este país no tenemos cultura totalmente para protección y para la ayuda de animales y entonces solo detenemos que mirar para arriba para Europa en el caso de Alemania porque compañera ya lo sabe son unos países que tienen una gran cultura y un desrespeto por sus organizaciones que también son seres vivos y bueno ahí no hace falta nada pero en este caso estamos aquí en España y estamos muy atrasados a nivel teórico mentalmente y emocionalmente y por eso este festival sirve para intentar como han dicho todos mis compañeros confianza con la ayuda de todos vosotros en medio de comunicación de toda la gente que quiere escucharnos de que son seres vivos no son bolas de pelo que solamente están tirados y son para fallarlos son para querernos y nosotros somos los humanos y tenemos que protegerlos y aceptarlos como los humanos entonces que mejor manera de hacer festivales de rock para demostrar que todos los rockeros tenemos corazón y tenemos los cojones perfectamente que por encima de los rockeros para apoyar a las nuevas caudas y para que la gente se ha venido a un pie siempre apostando y ayudando como antes decía a algunos colectivos más necesitados estamos en pleno siglo XXI y siglo XXI significa mucho tenemos que avanzar renovarnos avanzar y crecer pero todos juntos y con esta convocatoria es una de las maneras para lograrlo porque concienciar a la gente y sobre todo a los niños en los hogares ayuda a que este colectivo de animales del cual nosotros dentro de la biología y la naturaleza pertenecemos tomemos conciencia de que ellos también sienten que tienen sentimientos y que debemos ayudarlos por eso los esperamos a todos el día 27 esta convocatoria no tiene ninguna especulación económica muchas gracias muchas gracias nosotros en ese grito lo que nosotros siempre lo que promovemos es una tendencia responsable es decir cuando se tiene una animada hay que ser consciente que cuando se hace un cachorrito ese cachorrito va a crecer hay que educarle hay que vacunarle hay que casilarle hay que mantenerlo no es simplemente ya con el perro lo tengo en casa y lo saco sin mi paciente y lo saco sin no no hay que tenerlo hay que tenerlo hay que tenerlo hay que estar toda la vida te puede te puede 15 16 17 años o 17 años es parte de tu familia nosotros estamos en contra por ejemplo muchos de los animales que se usan para las fincas para nada para alucinar no para alucinar porque es un sistema de seguridad un animal es un abrigo nosotros hay que decir que los amigos no se compran no se ven un saludo Siguiente pregunta de los medios de comunicación por favor Mona a ver lo primero que quiero hacer es felicitaros a todos pedir un fuerte aplauso a la organización y a todos los artistas que habrán dedicado vuestro tiempo para que el próximo sábado esto sea que será un éxito un fuerte aplauso para que el próximo sábado y muchas gracias y quiero preguntaros que el próximo sábado porque de acuerdo la única organización que hay aquí soy yo ¿vale? Alba siempre está para lo que yo digo me ayudan o un poco de ayuda aquí y allá pero realmente que se encarga de organizar todo esto como la arquitectura como los grupos como el equipo técnico como el equipo de sonido soy yo y claro es mucho más difícil además de una persona solo cuando vas con la mano vacía porque aquí yo hago todo a coste cero todo el mundo menos que tiene de alguna manera de otra para conseguir las cosas a costa de nada claramente que me entreguen sus corazones para ellos luego mostrarlo todo a Alba y ellos que lleven la recompensa para poder ayudar y con sus perritos y lo que me están comentando pues bueno según como vaya este festival ¿sabes? según como vaya pues ya veremos el año que viene a ver si hacemos algo más grande cambiamos el recinto se me ha dicho ya más de los dos días tal vez porque se han quedado lo tengo que decir verdad grandes artistas fuera del cartel porque ya es imposible que haya más tiempo y bueno como estamos aquí vamos a defender bien el fuerte y vamos a hacer que el 27 de junio sea un día el escenario gracias por venir hola soy José de Forro Urbanismo y internet de radio ¿por qué a día de hoy es imprescindible el tener que hacer un festival de un festival a favor de los animales porque seguimos luchando por los derechos de los animales y por qué solo para los animales yo creo que se hace para muchas cosas también para los animales también para los animales creo que la fecha que estamos en el verano es cuando dejan más animales sobre la calle se van a frente de baronero y los perros en el diablo yo creo que hay un chavo que hay 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 en cuanto al tema de por qué solo los animales bueno a nivel institucional están muy desprotegidos que casi todos los objetivos tienen ayudas institucionales como la verdad lo explican mejor desde el agua pero los animales están bastante desprotegidos a nivel oficial a nivel ornamental entonces casi todo como todo no lo sé procede de formaciones personales y de esfuerzos personales y pues un poco esa quizás puede ser valiosa ¿qué opina nuestra amiga? bravo en la ciudad en la ciudad en la ciudad y el sacado siempre un poquito un pequeño donativo para poder mantenerlo nuestro centro sanitario para nuestro sanitario formamos también parte de la FAPAM de la Comunidad de Madrid antes en que recibíamos algunas ayudas de la Comunidad de Madrid pero ahora por la crisis también se nos ha suprimido muchas veces realizamos informaciones la última de la Comunidad de Madrid es un estado en la Comunidad todos esos gastos de salud y de comer esos animales son muchos y no hablamos simplemente de vacunar hay animales que necesitan tratamientos muy largos y costosos operaciones cirugías todo eso le supone mucho dinero que es aquí desde el momento podemos ir manteniéndolo gracias también a los estudios de la Universidad de la Comunidad de Alemania de la Comunidad nosotros probablemente hubiéramos tenido un centro pero nosotros sí que somos más que nos quedamos en donde sea cero somos ese tipo de animales que realmente están muy enfermos o no puedan hacer tratamiento y nosotros tampoco acinamos nosotros en el centro cuando no hay sitio de verdad tenemos que decir los sentimos no hay sitio porque es la gente que viene dentro de los animales pero nosotros nunca acinamos eso es como que nos quedamos dentro que va a cenar animales y una ¿por qué el rock? no sé si se haría más de ver algo de un poco en un programa que está de poco que sería mejor quizás para el fondo económico de la asociación ¿por qué el rock? nosotros lo que el sur nos toca a nosotros el problema es que no tenemos gente que no lo haga ahora por ejemplo es que los grandes han surgido el rock para nosotros el hospital es tan complicado estamos tan limitados realizando un poco sus aprendizos en el centro pues tratando animales tratando además luego todos los los procesos de la que tenemos los datos particulares yo pues soy abogada y me permito no solo de los animales sino también denuncias para patrón o que van a mismo a dos personas impudadas por un médico donde maturarte todos los demás tenemos aparte de los trabajos en el centro y de las familias entonces realmente es que no se nos ofreciará cualquier aparte de los espectadores después de los de los de los por eso estamos muy a decir que se encarga de organizar todo porque yo sé que eso es bueno mucho trabajo y mucho esto y ojalá que esta iniciativa es sincera extensiva al pop al flamenco a la rumba y a todo el mundo ojalá el rock es uno de los movimientos masivos más importantes y culturales del planeta es el único movimiento que une realmente las conectudes del planeta creo que todos los estilos son compatibles para ayudar a esta buena causa y por qué rock y por qué esto y por qué lo otro nosotros no cuestionamos nada simplemente estamos dando para esperar a cambio una ayuda para que este colectivo que realmente es maltratado cosas que no ocurran más y que los niños y ciertos adultos tomen esa conciencia y que mejor que a través del rock que a través de la música como arte como expresión que la música une a todo el mundo y por qué el rock incluso siempre estamos dando la cara a nosotros bueno también quiero decir una cosa que aparte de lo que nosotros podamos dar lo más importante es lo que los animales nos dan a nosotros entonces se trata precisamente de eso que no solamente el cuidar al animal o el ayudar a que no tenga maltrato etc les ayuda a los animales sino que es reciclo para ello es decir somos mejores personas gracias a los animales esto esto es lo que es lo que digo una pregunta más por favor si tuviera que convencer un argumento a una persona para que fuera al concierto que es un argumento que es un argumento que está bien creo que digamos está todo explicado hay artistas buenísimos que van a colaborar que van a participar de este evento muy buena música un encuentro entre amigos y el motivo el objetivo es realmente por una muy buena y no le causa ¿qué más? una cosa más es por ejemplo en mi caso y yo creo que los corazones de las personas que están aquí o de los músicos de la compañía o de los que van a estar luego abajo del público ¿por qué? porque una vez que te subes ahí das lo mejor de ti y cuando te bajas creo que ayuda a que sea nuestra persona y creo que eso para la raza humana es un valor que debemos cada día nosotros vamos a perder de luchar de ser cada día los mejores entre nosotros con los conejantes y juntos en paz de la armonía de libertad una pregunta más Andrés que te veo muy tímido ¿tienes tú una pregunta? dale el pico por favor hola soy Javi de Euphoria de Meta Corner lo primero felicitaros por la iniciativa tanto a Alba como a Conan como a los músicos que han intervenido en el festival y varias cosas para la compañera de Alba quería preguntarte si aparte de iniciativas como esta ¿realicáis algún tipo de acción con los millos? puesto que como ya se mencionaba antes en un momento yo creo que los fundamentales de la edultación ellos son el futuro no sé si hacéis algún tipo de actividad formar a los niños y demás por otro al día de la pregunta anterior yo le daría la vuelta y diría que en lugar de decir ¿por qué el rock? yo diría tenía que ser el progreso es fundamental y finalmente pues lo he dicho felicitaros y animaros también en la línea lo que decían los niños a que en ediciones penideras se pueda tratar de organizar en un sitio ya sea el equilibrio ya sea de otro tipo al que puedan acudir menores porque ya sabéis que es un problema muy grave que tenemos con la música y con el rock en la actualidad y creo que este tipo de iniciativas más que nada deberían estar abiertas a que los fríos los menores pudieran acudir y aprender y recibir el mensaje en el bolero gracias efectivamente hemos acudido a comercios dándonos a las informativas tenemos también en este centro hay muchos grupos de boyscouts de chicos que han tenido problemas que están en una situación difícil incluso hemos formado un grupo dentro de nuestra asociación que se ven a salvar informativas casi todos son chicas pero bueno también tenemos algunos nuevos chicos que hace la fecha con sus compañeros hace poco que consiguieron que hay un placer para el ayuntamiento de parámetros que yo te pregunto por favor que no se me hagan tícotonanimales lo consiguieron fueron recibidos por el pleno eso también si queréis podéis entrar a nuestra página y lo veréis ellas están muy orgullosas hoy lamentablemente no han podido venir porque el tipo de concierto efectivamente el problema es que los niños no pueden asistir a este tipo de conciertos pero siempre procuramos un modo exactos en los que sí pueden que vengan hace poco hemos tenido la fecha de enfermas tenemos la vida allí presente es el salón de adopciones de la comunidad de marco lo hacemos en el retiro y ahí siempre vienen los niños porque conseguimos que es una parte fundamental una pregunta una cosita una cosita que se me olvidaba que estáis invitados luego lo hablamos el martes al programa de radio para poder difundir esta iniciativa lo más posible luego comenzamos para la gente que no puede asistir para la fila 0 que existe para hacer los activos que le deis el introductor ¿qué tal, tío? bueno, nosotros para los temas podemos ir a la web que aparece el libro de cuenta que hay dos o tres y dos incluso y que no es que no es el evento que está puesto en el Facebook del festival allí está puesto la información del número que te doy cuenta para todas las personas con competiciones anteriores que no han podido ir por cualquier motivo al festival si tienen buena voluntad si tienen que colaborar y con hacer la voluntad que quieran alguna pregunta más entre el público por favor algo que nos queréis contar algo que nos guste también sería bueno también saberlo que no le deis a rabia pasadle el libro hola, ¿qué tal? bueno, ante todo emocionadísima no hay de tener la bienvenida y sobre todo no les preguntes una aclaración yo adopte a un perrito y adulto era desgraciadamente de peleas y tengo que decir que es lo mejor que me ha pasado en la vida que ya no está pero que os animéis a adoptar perros adultos rabia, piensa piensa que todo lo mejor de tu corazón será llevado que durante el tiempo que estuvo contigo en vida le ha dado lo mejor de ti ¿sabes? y eso es una gran recompensa como tú como yo y muchas personas hemos salvado en esta vida de tener animales que siempre desde el cielo estrella que vayan con nosotros Pablo ¿hay una pregunta que quieres hacer tú? ¿alguno quiere hacer algo más? sí, el que viene con la bandeja el que viene con la bandeja es una pregunta pues si no quiere decir nada os vamos a levantar ya esta lindriñave de prueba de presa de presentación deciros solamente ya que el 27 de junio vamos a estar todos a la Bui Rob Rob y espero que vayáis todos porque esto va a ser una gran ayuda y recordar que de parte de todos los músicos que van a salir hay una gran presentadora y hermosa Julia que se llama María que están ahí y quiero que vengan aquí y con las dos le dices una cosita ya para despedirnos por favor la guapísima aporta tu dulzura y buen corazón bueno tengo la mejor compañera lo siento por nosotros pero tengo la mejor compañera que viene aquí en el escenario ya lo solamente hemos hablado y he escuchado queridamente todos con mucha televisión y realmente tenemos la música igual el estilo que sea todo lo que sea para el corazón provocación y desinteresadamente tal vez merezca la pena queremos para irnos como objetivos animales pero tenemos un futuro mucho más prometedor también porque tenemos la capacidad de tener la palabra entonces aprovechemos nos juntemos todos todos da igual quienes seamos donde estemos o lo que hagamos que tengamos ganas de darme el mejor para ayudar gracias muchas gracias muchas gracias a todos por haber venido gracias a los medios de comunicación por mostrarnos tu apoyo sin tener su comprensión y muchas gracias a todos por estar aquí aguantándonos todo lo que estamos diciendo y lo que más importante y esto sinceramente aportando vuestro corazón por esta nueva causa y ahora ya vamos a ir ya a la parte del medio de esta fiesta que es la comida o sea que ahora todos tranquilamente vais pasando de orden por la barra del bar que vais a hacer una fila mejor y vais recogiendo los suculentos menús que gracias a Pablo Rebella que nos ha quedado las instalaciones una vez más vamos a pasar una gran fiesta gracias